Hola, bienvenidos a Reptil Addiction, en este video vamos a mostrarles la segunda opuesta de nuestro troqueadero, es de la Enchi, en el video pasado ya les habíamos mencionado que era la próxima oponer, en este video les vamos a mostrar casi lo mismo que hicimos la vez pasada, pero en la vez pasada nos faltó hacer algo que es pesar a la hembra después de haber puesto los huevos y pesar a los huevos, en este video no pudimos pesar a los huevos porque ya tenían más o menos algunas horas que la hembra los haya puesto y empezó a moverse de la forma en que normalmente se enrollan alrededor de los huevos y se empezaron a salir, entonces ya no los estaba cubriendo bien, entonces lo mejor era agarrar los huevos y ponerlos ya directamente en el topper con la vermiculita y meterlos en incubadora, en el próximo, la próxima apuesta es de una special, se le metió un phantom yellow belly y ahí igual ahí si vamos a poder a lo mejor pesar los huevos, la hembra si la pudimos pesar y pues vamos a hacerlo de quitarle los huevos a la hembra, que hay que mencionar que esta hembra si se puso un poco agresiva, ahí usé lo que es la tapadera del topper donde van los huevos para hacer como una barrera para empezar a agarrarla, manipularla, poder quitarla y ya sacar los huevos, cierto, esta es una de las puestas más esperadas en lo personal por mí, ¿por qué? porque yo soy muy fan o me gusta demasiado lo que es el gen Orange Dream, entonces esta combinación, esperemos y salga de tres genes que serían Enchi, Orange Dream y Yellow Belly, tendrían unos animales muy naranjas con amarillos, ¿por qué? porque el Enchi es un gen que es un color más o menos entre dorado y amarillo, el Yellow Belly pues no me lo dice, es de panza amarilla, pero también da unos tonos amarillos muy bonitos y el Orange Dream pues naranja, esta combinación va a estar muy buena, la otra respuesta esperada que va a ser también muy buena es la Lesser Lemon Pastel con el Phantom Yellow Belly, eso va a estar interesante, llegan a salir algunos este leucísticos de ojos azules que le llaman Karma, que es Lesser por Phantom y pues se le puede agregar el Yellow Belly y el pastel, Lemon Pastel pero no. Ya metimos uno, porque es el que queda afuera. Y ya tenemos que estar tomando el adhesivo. 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 Bueno, antes de despedirnos de este video, voy a responder algunas preguntas que nos hicieron en el video pasado. Una de las preguntas que nos hicieron en el video pasado fue de que si podemos manipular a la hembra cuando está con los huevos ya formándose. Yo no lo recomiendo. Sí se puede, pero la verdad es que hay que estresar lo menos posible y hay que tratar de manipular lo menos posible a la hembra. ¿Por qué? Porque sí puede pasar algún accidente o puede pasar que la hembra se estrese demasiado y pueda tener hasta problemas a la hora de poner los huevos. Entonces, lo mejor es no manipularla casi nada, o sea, lo mínimo. Otra de las preguntas que nos hicieron es de que si podemos utilizar la hembra que ya puso huevos esta temporada para la siguiente temporada. Nosotros en lo personal, en el criadero, tratamos de no utilizarlas muchos años seguidos. ¿Por qué? Porque en la hembra sí hay un desgaste. Entonces, nosotros lo que hacemos, y cada quien escoge de diferente forma, es reproducirla dos años seguidos y que descanse un año. Y así vamos rolando algunas hembras. Un ejemplo, la Enchi que acaba de poner. Este es su segundo año que va a poner. El siguiente año ya va a descansar. Y este año descansaron dos nominales que la temporada pasada ya llevaban su segundo año que ponían. Entonces, va a haber un intercambio ahí. Y así nos la vamos a llevar. Dos años ponen, dos años la reproducimos y un año descansan y así. Y sirve que se recupera un poco mejor de su peso. Sí se puede hacer que al año siguiente se vuelva a utilizar para reproducir, pero nosotros recomendamos en lo personal no usarla tantos años seguidos porque va a haber un desgaste en la hembra. Entonces, hay que darle chance en que sea un año que descanse. Otra de las formas que algunos creadores hacen es de que la reproducen un año y al siguiente año descansan y luego otra vez el siguiente año la reproducen. Y también tiene que ver mucho con la hembra. Hay hembras que hay veces que no se recuperan lo suficiente. ¿Por qué? Porque de repente no quisieron comer y así. Entonces la hembra no va a empezar a formar, no va a empezar a crecer los folículos. Entonces también influye un poco dependiendo la hembra. No es que tú quieras que reproduzca y ya por eso va a reproducir también la hembra. A veces no van a crecer los folículos. ¿Por qué? Porque no se siente lo suficientemente bien alimentada o algo le falta. Entonces no van a crecer los folículos y no vas a poder reproducirlo en esta temporada. Así que va a tener que descansar. Bueno, otra de las preguntas que nos hicieron también en el video pasado es de que si las hembras bajan mucho el peso. Eso depende. Depende de qué? Pues de qué tan bien estaban alimentadas antes de que pusieran los huevos y cuántos huevos pongan. Hay hembras que pueden poner hasta 10, 12, 13. Ha habido, creo que no hace mucho, hubo un caso como de 14, 15 huevos. Entonces también incluye que son hembras muy grandes. Pero nosotros, un ejemplo, la Enchi, que acaban de poner, ella pesaba aproximadamente casi 1,900 antes de que pusieran los huevos. Bajó aproximadamente, se dio 150 gramos más o menos. Eso fue lo que más o menos antes pesaron los huevos. Fueron 7 huevos, todos férfiles, por cierto. Por el momento, son de las preguntas que más nos acordamos. Igual vamos a checar. Si hay más preguntas, las responderemos en el siguiente video, que va a ser de la apuesta de la special. Y sigan haciendo sus preguntas también en este video. Si tienen más dudas, háganoslas a ver y trataremos de responderlas. Y bueno, por este video sería todo. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like y compartan los videos. Bye.